Híjole, el amor de las madres, el amor de las madres que no miden prácticamente el peligro, las mujeres dan la vida por sus hijos. Esto fue lo que se registró en la zona de Catepec. Vamos con el video, va una madre de familia a bordo de una bicicleta, una escena que pues pasa mucho y de repente, mire, ahí va la bicicleta y de repente pasa un tipo en un vehículo e intenta pues robarse a la niña o hacer algo con la niña, quitarle su pertenencia, la mochila. De repente se baja la mamá, se baja la mamá, se quiere llevar a la niña y esta mujer, a pesar de que trae un cuchillo y un arma, defiende a su hija y corretea al ladrón. La mujer prácticamente jugándose la vida, lo logró y evitó la agresión a su hija. El amor de las madres es incomparable. Me voy.